Por otro lado, y a partir de este sábado, el pabellón polideportivo va a abrir sus puertas de nuevo para que todos los interesados en realizar alguna actividad deportiva puedan tener a su disposición las instalaciones municipales. Porque era una demanda a ver si es verdad que la gente quiere ir y funcionar en el pabellón y según cómo vaya, pues también se abrirán los domingos por la mañana y dos domingos para ver si la gente realmente está necesitada de este servicio. Va a estar un monitor a disposición de todos los usuarios para que ayude o comparta o que proponga actividad deportiva para todos los asistentes. Por tanto, ya no hay excusas para poder practicar deporte tanto al aire libre como en las propias instalaciones deportivas.